Vamos a ver qué tipo de vértigo tengo. Es la señora Juanita del Coyol. Gracias por escribir. Sí, aquí es muy importante revisar a nuestro paciente. Como he comentado, hay diferentes tipos de vértigo. Sí, hay vértigos posturales, hay vértigos por infecciones, hay vértigos también por inflamación, hay un nervio que es el nervio vestibular, que se llega a inflamar, y por consiguiente también puede llegar a presentar ese tipo de cuadro. Entonces, es importante revisar a nuestros pacientes. ¿Ese nervio en dónde está? ¿En el oído? En el oído interno, es correcto, ahí se encuentra este nervio. Tenemos que tener cuidado también al interno. Sí, sí, sí. Normalmente este tipo de inflamación, cuando se trata de una inflamación de nervio vestibular, que es el encargado del equilibrio, generalmente se precede de una infección prácticamente de vía aérea superior. Entonces, hay que tener cuidado también en esa parte. Me ando cayendo, ya saben por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!